¡Qué amigos, Rosita! ¿Cómo están? Señores, bueno, bienvenidos a un nuevo juego y este juego es Alcapón vs. Tumtum. Este es un juego, Raza, creado con todo el amor del planeta, más que nada por el pingüino. Este, y bueno, es un juego que trata de, básicamente, ir avanzando. Es como una especie de Flappy Bird, pero, este, no tan complicado tal vez con el Flappy Bird. Y bueno, pues, obviamente, el personaje principal es, soy yo, contra el buen Tumtum, y tengo que evitar sus gases a todo lo que pueda, ¿no? Hay cinco modos de juego. El juego, ahorita, está nada más para lo que viene siendo Android, ¿ok? Este, sin embargo, vamos a, a, yo creo que en un par de semanas, Raza, ya va a estar para, para iOS. Es un poco más tardado, la verdad. No pensaba sacarlo para iOS porque, según las estadísticas de mi canal y así, la mayoría de la gente ven Android, pero ya vimos que muchísimos están en iOS. Entonces, bueno, pues la idea es que tú vayas pasando por esas nubecitas y tienes dos como cosas que te ayudan. Una es un diente, que das de cuenta que te ayuda a, como que si te acercas a una, a una nubecita, este, la quita. Y tienes una cerveza, que es como una vida, te ayuda, te ayuda a pasar y a que no, y a que no te mueras, ¿no? Y pues la idea es ir haciendo puntos, obviamente va, va acelerando. Yo lo estoy jugando ahorita, esta es una versión especial de, de PC. Esto no va a aparecer en, en Google Play ni nada. Este, pero bueno, es compartir estadísticas, es ir compitiendo. Lo que quiero ver es, antes de que, de que la cosa avance, este, ver si pueden hackear el juego, que espero que no. Para ver si los leaders no son hackeables, entonces, Raza, yo empezaría a dar, a poner retos, retos semanales o mensuales, en donde, pues saben que el que esté en Marriata, se va a llevar acá un pinche, no sé, algún regalo, ¿no? Dar premios o la madre, inclusive hacer, hacer torneos, ¿no? De la, de la raza jugando, alguna pendejada se me va a correr. Pero bueno, entonces, este es el primer modo de juego, este es el modo normal, es un modo que empieza desde lento y vas a estar rápido, ¿no? Y lo puedes, puedes compartir tu score en Twitter. De ahí tenemos, tenemos el modo rápido, que obviamente, como su nombre lo dice. Espérate, que como su nombre lo dice, es un poco acá más, más locochón. Bueno, no, ya empieza rápido y pues le tienes que dar, güey, verga, con jugarlo. En teoría, jugarlo con el mouse es más fácil, pero, ¿saben que prefiero el dedo? Y la pantalla en mi celular, como que es una pantalla muy grande y algo a tanta velocidad como que sea pendeja. Pero bueno, a mí este modo es el que más me gusta, porque como ya empieza acá todo pinche excitado, la cosa se pone, se pone buena. Y este, obviamente el juego probablemente tenga algún buxillo, errores que ustedes encuentren, se van a ir corrigiendo con actualizaciones. Este, se está pensando sacar DLCs, obviamente, con skins, cosas de ese tipo. Este, para ir agregando, pues, diferencias al juego. Algunos perks también, este, algunos jefes, batallas con jefes, no sé. El chiste es irlo actualizando, ¿no? Este, la verdad, es que es un experimento para... Pues, para ver qué tal, qué tal reacciona en un juego. La verdad, es algo en lo que nunca me he metido. Y cuando el pingüino me compartió la idea, le dije, ¿sabes qué, güey? Va, güey. Vamos a darle. Bueno, este es el modo preciso. Este es un modo que va lento. Y yo creo que este es el más fácil, güey, de superar. Digo, el monito es más chiquito. Hay más pedos acumulados. Las columnas, obviamente, están más cerca. Pero sí, según yo, este no se acelera, güey. Este, puta madre. Y la cagué luego, luego. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Ah, no le puedes, puños! Bueno, es raro. Tal vez llegue a ser un poco desesperante. Este, estar, estar escuchando. Güey, qué pedo. No pasa que no puedo pasar de 16, güey. What the fuck. Sí, pero tal vez suene. Güey, qué pedo. Trépate, puta madre. What the fuck. Tal vez llegue a desesperar, arrasando de puños. Y la canción de Pupupu y esa chingadera, este, se las pueden quitar. Pueden cambiar canciones. De hecho, está la del Team YY. Y hay algunas otras, otras cancioncillas. Y pues le voy a decirle, irle metiendo más cosas, ¿no? No que se quede el juego nada más. Ah, y así, ahí está. Y X, ¿no? El juego es gratuito. Este, entonces... ¡Ay! Fuck you. El juego es gratuito, arrasando. Entonces, ustedes pueden, este... Pueden, pues, descargarlo sin ningún problema. Lo pueden jugar desde su tablet o... O bueno, inclusive si no tienen Android ahorita, pueden bajar BlueStacks. ¿Ok? Y el BlueStacks, lo que va a hacer es que... Pues lo emula. Es un emulador de Android para PC. Entonces, don't worry. A ver, mi estimado. Vamos a tratar de pasar esto. Para desbloquear los modos de juego es fácil relativamente. Tienes que hacer, este, 50 puntos en cada modo de juego y se desbloquea. ¡Ay, güey! ¡Ala, le pueden! No se podrá manejar con las flechitas, güey. Y no se puede manejar con las flechitas, güey. Pero bueno, les quería mostrar el gameplay razonable para desearles que el juego ya está. Que para iOS ya estamos trabajando. ¡Importante! Para que aparezcan en los leaderboards, su cuenta de Google no debe de estar privada. Tienen que checar la privacidad porque muchos de ustedes hicieron buenos récords ayer y me dijeron... ¡Oye, el Gapón! Pero es que el problema es que no aparece, güey, mi récord ni nada. Bueno, eso es porque su privacidad está, este... Está cerrada, está como local. Tienen que dejarlos que los vean. Y así ya van a aparecer en los pinches leaderboards acá de manera HD y sin ningún problema. Ya para que vayan compitiendo. Hay güeyes... No se vayan desesperadas, raza. El juego a veces sí tiende a ser un poco complicado. ¿Ok? Tampoco no es para que cerran. ¡Toma! ¡Le faltaba! ¡Toma! ¡La verga! No es cierto, es broma. Bueno, raza. En fin, espero que lo disfruten mucho. Cualquier cosa, cualquier pendejada que vean de sabes qué, al Capón, es que quiero... Este... Me gustaría esto, me gustaría otro. Ideas son bienvenidas aquí en los comentarios. Por favor, déjenlos. Y bueno, los otros modos, el Bomba y el Trayhard. Son así. ¡Ay, cabrón! Esta es una pinche loquera, güey. Pinche modo loco, güey. Espera, no sé cuál le puse, si el Trayhard o el Bomba, pero... El Trayhard es totalmente imposible. Este... El Bomba, el Bomba creo que es este, güey. Sí, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Pérate! ¡Pérate, perro! ¡A la perga! ¡Wey! Se pone bien loco tu madre. Este es el modo Bomba, este es el modo Trayhard. El modo Bomba este está un poco más fácil porque nada más son bombitas que van, este... Van aventando por todos lados. Si se fijan, yo tengo el hack para abrir todos los modos. Esto no pasa en las versiones que ustedes tienen. Pero bueno, era para probarles, hombre, para fines del video, güey. ¡Fuck! Empieza el pinche bolerío. Y saben que esto les va a ayudar... ¡Ay, no mames! Les puede ayudar para practicar acá con su pinche... Con su M. Y si van a usar mouse, este, les ayuda bastante. Si no, pues para que tengan el dedo fuerte. Simplemente ponen el dedo sobre el monito y pueden irse, este... Pueden ir jugando, ¿no? El jueguillo. Hay un tutorial. Por cualquier cosa que se atoren, tienen un tutorial. Aquí explica todo lo que hay. Agarra y erraza el capón para salvarle el ataque de Tumtum. Un diente te protege de la colisión con un gas. Cerveza se activa cuando lo necesitas presionando el botón. Te vuelve inmune por un corto periodo de tiempo. Entonces puedes pasar acá así bien. Bien locochón, ¿no? Sin ningún problema. Alierboards y todo. Y bueno, raza, disfrútenlo. El juego es para ustedes, ¿ok? Yo soy Malcapón y nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!